Después de escucharnos mucho, Mazda decide mejorar la oferta de motoros en CX-5 e incorporar incluso esta versión Turbo, que es la versión Signature. Vamos a conocer qué tal se maneja, qué tal se sienten esos 228 caballos de potencia. Soy Alonso Maldonado, bienvenidos a Interauto. Mazda es de esas marcas que tienen una capacidad de respuesta más rápida que la mayoría de su competencia. ¿Se acuerdan en el video de Suzuki Vitara 2019 que les platicaba de las ventajas de ser una marca no tan grande o no tan monstruosa como son los grandes corporativos? Una de esas ventajas es poder tener una capacidad de respuesta más rápida y Mazda tiene esa ventaja. ¿Y en qué se refleja? Recuerdo que cuando salió CX-5, por ejemplo, decíamos, oye, es que solo la versión más equipada tiene el motor 2.5, las demás es el 2.0 y se queda un poquito o un mucho detrás dinámicamente de sus competidores. Luego Mazda por fin pone, y no es por fin porque no es que realmente el director dijera, ah, bueno, ya, mejor mañana lo ponemos. Tiene que ver con un tema de costos. Entonces, finalmente se trabajó para lograr poner un motor 2.5 a partir de la segunda versión de Mazda CX-5 y también se trabajó en ajustar los costos para poder incorporar el motor turbo. Este motor turbo que entrega 228 cabales de potencia y 310 libras-pie de torque, aunado a una caja automática de 6 velocidades, que tiene un manejo muy suave si tú así lo decides, como yo ahorita voy muy tranquilo. Si tú le pisas un poco más, ahí está, entra esta respuesta del motor y es muy rápida y es muy contundente. A los que les gusta esa fuerza o ese punch, les va a encantar. Si tú pisas a fondo realmente, se transforma y escuchen incluso ese sonido como un poquito ronco, ¿no? O sea, obviamente no es una camioneta deportiva, pero para quienes busquen la emoción o un poquito más de sensaciones de manejo, me parece que cumple bastante bien. La calidad de marcha es agradable, con una suspensión que tiende más a lo firme. Es decir, si tú quieres una calidad de marcha muy suave, pues definitivamente lo vas a encontrar en otras camionetas. Pero si tú valoras mucho la calidad de marcha firme, el buen apoyo en curvas, ágil, etc., aquí sí lo vas a encontrar en CX-5. Y esta respuesta, ¡ay! que se convierte en algo adictivo, la verdad. Y bueno, la caja es relativamente rápida, no es la más rápida del mundo, pero lo hace bien. El volante es de buen tamaño, los espejos son de buen tamaño. Tenemos en seguridad 6 bolsas de aire, alerta de tráfico cruzado en esta versión. Tenemos también el sistema de mantenimiento preventivo de cambio involuntario de carril. Tenemos un Head-Up Display que a mí me gusta mucho los Head-Up Display, ya lo saben. Y que no es a través de la plaquita como es en algunos otros modelos de Mazda, sino que aquí sí está proyectado en el parabrisas, entonces eso me gusta. Y en general, bueno, pues tenemos esta orientación más a la firmeza y sensaciones de manejo deportivas, que a la comodidad, ahí no es que sea incómoda, pero bueno, quienes están acostumbrados a suspensiones súper suaves, pues no lo encontrarán en estas CX-5. El rendimiento, la verdad es que no es punto fuerte, va muy de la mano con el desempeño, que el desempeño es muy bueno, entonces el rendimiento está en 7, 8 kilómetros por litro en ciudad, pero como es en el caso de Ford Escape EcoBoost, son litros muy, muy bien gastados. Entonces es lo que te traiga esta CX-5 Signature, que ya se agradecía a un motor con este punch y que en ciudad lo hace muy bien. A lo largo de la historia de Mazda hemos encontrado diseños muy interesantes, y siempre se ha caracterizado por tener una fuerte inspiración, una fuerte orientación hacia fabricar autos con mucho estilo. Estas últimas generaciones están más enfocadas al refinamiento, a líneas un poco más maduras, y la verdad es que la CX-5 es una fuerte exponente de esta nueva filosofía de Mazda en cuanto a diseño. Tenemos en la parte delantera nuestras luces LED, que en esta versión Signature son luces LED con dirigibles, con el volante, tenemos la nueva parrilla que ya conocemos en estas CX-5, y un logotipo que parece que sale del fondo del motor, pareciera que sale desde ahí, y que le da mucha fuerza visual, que aparte se ve reforzada por los faros muy delgados y por las luces de niebla en la parte baja, que son muy pequeñas, es decir, toda la tensión se concentra en la parrilla delantera de CX-5. Y cuando vamos pasando a los costados, nos encontramos en esta versión Signature con rines de 19 pulgadas, en acabados atinados son de 17 en las demás versiones, o en algunas de las demás versiones, y los espejos retrovisores que creo que, bueno, de entrada encontramos aquí la direccional muy discreta, pero son de ajuste manual, y pues bueno, cuesta 575 mil pesos, y no tienes ajuste espejo con retráctiles electrónicamente, eso creo que ya lo deberíamos de tener, pero encontramos una línea visual muy padre, cromada hasta aquí, corta, se ve muy bien, y unas formas muy limpias, estéticamente creo que es de las más atractivas del segmento, la verdad es que tiene un diseño muy padre, las calaveras traseras con iluminación LED, el logotipo obviamente Skyactiv, escape doble, incluso es este como guiño a la deportividad, y también un logotipo muy grande de Mazda aquí, y algo que mucha gente pedía, la apertura eléctrica de cajuela, que ya la gente la verdad la pedía, yo creo que sí, ya lo debería tener incluso de las versiones más accesibles, tenemos aquí para reclinar nuestros asientos, está todo forrado en piel, esta unidad no trae la cortinilla, es de las demo, entonces no la trae, pero tenemos aquí un puerto para cargar, no sé, tus compresores, etcétera, en la parte baja la llanta de refacción con el subwoofer, recordemos que está firmado por Bose, y una cajuela de un espacio que me gustaría poderles decir cuánto es, pero en la ficha técnica no viene la capacidad, pero es suficiente, o sea, se ve bastante amplia, y bueno, pues su cierre también eléctrico. Otro de los esfuerzos que ha tenido Mazda, o de las cosas en las que se ha centrado, es en el interior, y al abrir la puerta de esta CX-5 Signature, nos encontramos con uno de los anteriores más afortunados de su segmento, por un tema de diseño, y por un tema de materiales también, encontramos primero el cuadro de instrumentos, voy a encenderlo, encendido por botón, un cuadro de instrumentos, que si se fijan, la pantalla, o el reloj, perdón, del lado derecho del círculo, es totalmente una pantalla, que te brinda diferente información, y la voy a encender, ahí está. Se lograron ver por aquí un testigo, porque luego nos preguntan, oye, la temperatura, bueno, no tiene el indicador de aguja de temperatura, pero aquí encendió un testigo en azul, que mucha gente se pregunta qué es, bueno, cuando está encendido, quiere decir que el coche está frío, ahorita que ya está apagado, el coche está en temperatura normal, y tenemos nuestro tacómetro, indicador de velocidad, velocímetro, algunos testigos, el indicador del consumo de combustible, y tenemos nuestra pantalla, que puede variar, aquí ya tienes el indicador, si lo quieres ver, el indicador de la temperatura, ese fin está normal, las asistencias, tiene, esta unidad tiene el monitor, bueno, el sistema preventivo de cambio de carril, entonces ahí te va apareciendo las asistencias, el volante multifunciones, que de hecho ya cambia, por ejemplo, en el nuevo Mazda 3 cambian estos botones, se vuelven más intuitivos, pero el CX-5 sigue siendo uno de los interiores más afortunados, y de este lado, tenemos los botones para la cajuela, para el control de tracción, y para desactivar el sistema de cambio preventivo de carril, y buenos acabados, un buen ensamble, esta parte ya, creo que ya el plástico en acabado negro brillante, ya debería de ser un uso, debería tener un uso menor en la siguiente generación, perdón, ¿por qué? Pues porque se marcan mucho las huellas, etc., entonces probablemente en la siguiente generación ya no haya tanto uso de ese plástico, y ojalá haya más uso de este tipo, que se ve mucho más refinado, que se ve mucho mejor, las costuras, ¿no? La verdad es que se ven muy bien nuestros twitters del sistema Bose, y aquí se alcanza a ver el Head-Up Display, ahí está, no se alcanza a enfocar como tal, pero bueno, ahí vemos diferente información, el Head-Up Display, que se puede ajustar en altura, nuestra pantalla es 7 pulgadas, y en general todo se siente muy bien, ¿no? Escuchen, el sonido de los plásticos te dice mucho de la calidad, o el tipo de plástico se escucha bien, incluso el de acá de arriba también es un poco más acoginado, nuestras costuras, salidas de aire acondicionado, el sistema de climatizador, y un espacio para guardar tus objetos, que no tiene carga inalámbrica, creo que también la debe de tener, otra toma de corriente, aquí tal vez me gustaría una de USB, y bueno, a ver, el sistema de infraentretenimiento va a pasar a él, es un sistema con Android Auto, Apple CarPlay, navegación, ya lo conocemos, esta todavía no es la séptima generación, es la anterior, conocemos ya muy bien, y en la parte baja, de aquí de la palanca de velocidades, encontramos más plástico en acabado piano, nuestra palanca de velocidades, el modo Sport, y nuestro sistema de control para el sistema de infraentretenimiento, también ya cambia, seguramente cambiará en la nueva generación, pero bueno, ya lo conocemos, es agradable de manejar, freno de mano electrónico, con el Auto Hold, y se fijan estos detalles, también como enclomado y todo, le dan mucha vista, a toda esta parte de la consola, aquí tenemos indicadores de los cinturones de seguridad, que ahorita están obviamente apagados, y algo que me gustaría también tener, es una cámara 360, porque si tenemos cámara de reversa, que está muy bien, pero no tenemos la posibilidad, de tener una cámara 360, que yo creo que ya, ya también por el precio, la deberíamos de tener, algo que también a mucha gente, probablemente le vaya a causar ruido, es que, no hay techo panorámico, sino nada más un quemacocos, tradicional, a mí la verdad es que no me molesta, los acabados, en general la piel es de buena calidad, hay costuras en este tono café, me gusta, el espacio delantero es muy agradable, y vamos a conocer el espacio en la parte trasera, antes de subir a la parte trasera, quiero que vean, que bonita se ve, en este color rojo brillante, se ve muy bien, bueno, ya, parte trasera, de CX-5, la posición está en mi, la posición del asiento, está en mi posición de manejo, ya sale unos 70, aquí se puede apreciar un poco más, el interior, de hecho, si se fijan, se aprecia mucho más, es muy agradable, es agradable en diseño, agradable en materiales, me gusta, y también me gusta, que tenemos salidas de aire acondicionado traseras, aunque, no hay puerto USB, pero bueno, tenemos salidas de aire acondicionado traseras, al asiento está en mi posición de manejo, más de un puño de distancia, vas bien, sin ningún problema, nuestros revisteros, y se mantiene la calidad, en los plásticos traseros, escuchen, se mantiene esta calidad, el ensamble, el acabado negro piano, nuestra, imitación aquí, de madera, el satinado, se mantiene, y creo que, pues es parte de lo que esperamos, en estas X5, buen espacio para dos adultos, las costuras también, en este tono en pedido café, me gustan, aquí me gustaría, que el descansabrazos tuviera la jaladera, porque tienes que meter, un poco los dedos, así, para sacarlos, se agradecería, que tuvieran una jaladera, y nos da espacio, para los descansabrazos, que se quede en la posición correcta, dos portavasos, aquí puedes poner tu celular, o cualquier otro tipo de cosas, y aquí puedes abrir, y acá están, los puertos USB, que dijeron, no, están los puertos USB acá, y aquí tú puedes poner el cable, y dejar tus teléfonos cargando, no, tus dispositivos de MP3, lo que tú quieras, entonces, obviamente, si tenemos los puertos USB, no, que dijeron, como que Mazda no puso puertos USB, ahí están, cinturón de tres puntos, que está muy bien ubicado, aquí justo en el asiento, que es más cómodo, y bueno, pues en general, también la sensación de calidad, se mantiene en CX-5, y tienes, tienes buen espacio, para dos adultos, creo que van, creo que van súper bien, son 228 caballos de potencia, que se sienten muy bien, definitivamente, la mejor versión de CX-5, es esta, la Signature, que cuesta 575 mil 900 pesos, hay versiones, por ejemplo, acaba de salir la nueva RAV4, que cuesta más o menos, esa la versión híbrida, si tú quieres una, que tenga muy buen desempeño, la CX-5 te lo puede entregar, si buscas un mejor rendimiento, probablemente lo vas a encontrar, en RAV4 híbrida, no la he manejado, lo que sí es que, para los que nos gusta el manejo, es la respuesta de este motor, que incluso tiene como esa fase de, soy todo bronco, ya cuando pisas el pedal a fondo, es muy buena, y bueno, las demás versiones, se quedan con mejor motor, 2.5, 2.0, solo en la versión inicial, las demás 2.5, que ya es muy bueno, y esta versión, que el rendimiento, pues obviamente va, en función del desempeño, que te da, el rendimiento y la potencia, lo van a tener aparte de un diseño, que es de los mejores de su segmento, soy Alonso Maldonado, mándame tus preguntas, mensajes, etcétera, todo por Twitter, por Instagram, por Facebook, y nos vemos en el siguiente video, bye.